En el mercado La Cocota ya se están comercializando las auténticas caderas y espinazos de la matanza de Guajuapan de León y Tehuacán, el ingrediente principal para elaborar el mole de caderas. Acá lo que se vende principalmente en la ciudad de Puebla son los huesos de matanza, que se refiere a la cadera, que son las piernitas del chivo con su cadera y los espinazos, que es la columna vertebral del mismo. Y bueno, también hay derivados como es el chito, chito chicharrón, montalaya, todos son derivados de la matanza y son muy sabrosos. En la ciudad de Puebla solamente hay cuatro establecimientos de venta de los juegos de caderas y espinazo, en el mercado 5 de Mayo, el mercado Morelos, el mercado La Cocota y la Cuatro Oriente. Estas piezas de chivo se empezaron a comercializar en la capital desde 1930, por ello se debe de tener cuidado al comprar, para que se trate de producto original. Como ustedes pueden ver y pueden apreciar, el ganado de matanza tiene un color café, un color café muy definido y un olor penetrante, si lo logra percibir. Entonces esa básicamente, y obviamente al cocinarlo es un sabor muy fuerte, las personas que lo cocinan, su cocina llega a un olor penetrante, a chivo. El juego de caderas y espinazos sila en 1.300 pesos, que rinde para preparar 10 platos de mole de caderas. Por fortuna sigue habiendo una venta estable, la producción para este año es de 10.000 cabezas en Guajuapan, 6.000 en Tehuacán, de las cuales más o menos el 80% se viene a la ciudad de Puebla para ser consumido por los poblanos, es el mayor consumidor de huesos de matanza. Ahora también con la participación de ya muchos restaurantes, entonces eso ha logrado que se estabilice este mercado. La temporada de venta comenzó en la segunda semana de octubre y culmina en los primeros días de diciembre. Ahí está la opción para que usted en casa pueda preparar el tradicional mole de caderas. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.